Muy buenos días, bienvenidos queridos ciberescuchas a su programa Entre Amigas y un Café a través de guanatosfm.net donde trataremos temas como la tanatología, psicología y del acontecer diario. Quédense con sus amigas Lorena y Amalia. Recuerda, estamos de corazón a corazón compartiendo emociones. Ya son las 8 de la mañana. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un placer para mí saludarles esta mañana y transmitir desde la mejor cabina de todo Guadalajara y por supuesto con la mejor compañía. Mi querida Amalia Reyes, buenos días a todos. Bienvenidos a su programa Entre Amigas y un Café y gracias a Guanatos FM, a Israel Trejo que está detrás de los controles haciendo esto posible. ¿Cómo estás mi querida Amalia? Buenos días. Pues como siempre Lore, aquí con mucho gusto y también yo muy bien acompañada, como lo pueden ver queridos cibernautas, estamos empezando un programa que tiene que ver con un tema que a todos nos llega, a todos nos conmueve, seamos o no católicos, tengamos o no las creencias similares, pero bueno, son temas que no deben soslayarse porque hablan del amor, hablan de la paz, de la esperanza y por esa razón hemos traído esta mañana este color lila y morado y antes de eso vamos a darles su abrazo antes de iniciar los temas, las pláticas. ¿Qué les parece queridos cibernautas? Para querernos, para darnos amor y para transmitirnos nosotros mismos esa autoestima, esa autoconfianza para poder seguir adelante en cualquier momento de nuestra vida. ¿Estás de acuerdo mi Lore? Claro, abrazo para todos, abrácense fuerte y dense ese abrazo mariposa. Muchísimas gracias. Y bueno, pues como bien puntualizó mi querida Amalia, el lila, el morado, entre otros colores que son de la cuaresma básicamente. Y bueno, el morado, pues que es lo que representa en este momento la cuaresma, la penitencia y la vigilia. Y les traje otros, por supuesto, en relación a esta época, que sería el negro, pues obviamente que representa el duelo y lo que sería el viernes santo. Está el blanco también, que representa la pureza, la alegría y la luz, así como la resucitación de Jesucristo. Eso es lo que representa. Y bueno, si hablamos de cuaresma, si hablamos de Semana Santa, Semana de Pascua, si hablamos de Domingo de Ramos, mi querida Amalia, pues obviamente es el festejar gloriosamente la entrada de Jesús a Jerusalén. Vaya. Así es. Este es uno de los, pues como podríamos decir, de los recordatorios más importantes del paso de Jesús en la tierra. Y bueno, por eso hemos invitado a una persona que sabe de esto. Ella nos dará algunos detalles muy espirituales y, ¿por qué no?, algunos muy terrenales para poder nosotros vivir estas semanas. Queremos decirles que este programa lo estamos grabando previo a la Semana Santa y de Pascua, porque dentro de las benevolencias que traen estas semanas, pues es que a la mayoría de los trabajadores se les otorgan vacaciones en estas fechas para reflexionar, para descansar, para lo que cada quien decida. Y precisamente estos temas que vamos a tratar en la Santa y en la Pascua son para que ustedes tomen lo que necesiten para seguir, como lo dije al inicio del programa, Lore, este camino con luz, con alegría y con paz. Y sobre todo con amor. ¿Sí? Entonces estamos preparándonos para que ustedes reciban este mensaje de paz y de amor. Excelente. Y si hablamos de ayuno, por ejemplo, una de las costumbres que se hacen durante esta temporada también. Y por supuesto de la contraparte, ¿no?, que sería el comer y comer rico. Y si hablamos de capirotada, mi querida Amalia. Ay, Lore, que también es algo suculento en estas fechas. Son costumbres para que nos vea en otros lugares del mundo y quizá en otros lugares también de nuestro México que no acostumbren este postre delicioso. La capirotada, pues me imagino que traes alguna descripción, ¿verdad? Yo nomás me la voy a comer, Lore. A ver, platícanos. Ya sé, muy bien. Bueno, pues es uno de los platillos tradicionales de la cuaresma. Por supuesto, la capirotada. Es un postre típico de varios estados como lo son Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Ciudad de México, entre otras. La receta de la capirotada, pues obviamente, bueno, no quiero obviar, es el pan tostado que sería de bolillo o virote o añejado, el cual se corta en rebanadas que son bañadas por un jarabe de piloncillo y cubiertas de pasas, nueces, cacahuates y queso rallado. En Jalisco, la capirotada, o sea, aquí en nuestra tierra, se prepara con virote salado. Algunas de las recetas de la capirotada añaden fruta como plátano macho, o también se puede incluir otros frutos como sería el higo, entre otros, ¿no? Y el significado de la capirotada en la cuaresma es, además de que es un postre que se consume en toda la cuaresma, tiene una larga tradición mexicana y se sabe que llegó a nuestro país en la época de la conquista, pues era consumido por los españoles. Durante la década de los 60 y 70, la capirotada era uno de los postres más comunes en los hogares mexicanos. En algunas regiones, la capirotada tiene un simbolismo religioso y se dice que el pan es el símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. Sería el pilonceño, el piloncillo, perdón. En este sentido, pues la connotación religiosa. Se dice que el pan simboliza el cuerpo y la miel, como les dije, la sangre. Además de las especies que se utilizan en la preparación, como son los clavos y la canela, los clavos simbolizan, pues ahora sí que la cruz y la pasión de Cristo. Sin embargo, no existe una versión oficial, debo decirlo, de la iglesia católica en la que se reconozca esta tradición. Bien, para los católicos, la cuaresma es un tiempo, como bien lo señaló y puntualizó Amalia, de reflexión, quizá para algunos de penitencia y preparación para la Semana Santa o Semana Mayor, donde se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Sí, después de esa apetitosa receta, queridos cibernautas, si nunca han hecho capirotada, métanse al internet y también guíense por estos ingredientes que Lore le ha dicho, porque es lo tradicional, ya cada quien como, válgame la comparación, en los cocteles que hay de los vinos y los licores, cada quien le pone su toque. Y bueno, también Lore aterriza, pues diciendo de lo que significa la Semana Santa, vamos a hacer hincapié en eso, obviamente, también lo que significa la Pascua, son dos semanas muy significativas, una porque habla de la muerte y la otra del gozo, de la resurrección. Y es muy importante conocer, sentir, ya ven, yo soy muy de definiciones, y hasta conocer la definición de cada situación que se va presentando para analizarla, sentirla, vivirla y, bueno, poderla expresar y tener de esa experiencia el mejor conocimiento y la mejor ganancia para nuestro corazón. Y yo, pues, no les voy a hablar de cosas tan ricas como Lore, yo les voy a hablar de los aceites, ustedes saben que los aceites que siempre han estado presente durante los acontecimientos católicos importantes de todos los que promovieron ese amor hacia Jesús, son el incienso y la mirra. Ya lo dijimos en el programa de Reyes, ¿sí? De que lo que los reyes le trajeron a Jesús como regalo fue incienso, oro y mira. Yo creo que todos católicos que han hecho un nacimiento sabemos mínimo esos regalos, ¿no? Y habíamos mencionado en ese programa que precisamente la mirra, la mirra, que es para lo que se pone en la piel de los cadáveres para que se conserven, fue lo que utilizó la mamá de Jesús para poderlo ungir con ese aceite y, pues, tuviera esa muerte digna con toda la conexión hacia su Padre Celestial, ¿sí? Entonces, ese aceite de mirra es indispensable en estas fechas, tanto en las celebraciones religiosas como para quienes desean hacer alguna conexión espiritual, sin faltar, por supuesto, el incienso, que por definición, hablando de definiciones, ¿sí? El incienso promueve estados elevados de conexión espiritual y niveles más altos de conciencia y sensibilidad, ¿sí? Este incienso también es para las meditaciones, cuando hay oraciones, porque finalmente una oración puede convertirse en una meditación o viceversa, ¿sí? Entonces, estos aceites eran infaltables en este programa, tanto de Santa como de Pascua. Y también les quiero agregar que el incienso se extrae del árbol de Boswellia, ¿sí? Es un árbol antiquísimo y un dato interesante. El árbol debe de tener más de 40 años antes de que una gota de aceite pueda ser extraída, ¿sí? Hay 52 referencias bíblicas sobre el incienso. Y la más conocida es la que dice, al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Eso dice Mateo, versículo 2.10. Entonces, hay una historia sobre todo esto, unas escritas, otras de palabra, pero ahí está, esta historia. Todo es para ustedes. Así es. Y mira, mi querida Amalia, hoy les traje rosas. Ayer en sesión, una de mis pacientes me compartió de su jardín estas bellas rosas. Y bueno, si bien sabemos que son hermosas, que huelen delicioso en este caso, pues también tienen espinas. Y si hablamos de las espinas, y hoy en cuaresma, hoy en este programa, por supuesto la coronación de Jesucristo y la corona de espinas. ¿Cuál era el significado de esta? Pues bueno, sin duda el coronarlo como rey de reyes, ¿no? En un sentido de realmente admiración, pero también tristemente en aquella época como humillación. A manera de que dejara de promover, de compartir, de vivir los evangelios, ¿no? Entonces, y la palabra, por supuesto. Entonces, en ese sentido, yo los invito hoy a que abracen la rosa, que abracemos esa rosa tan bella, que los pétalos están hermosos, las hojas también, pero también las espinas. Y así es nuestro día a día, en donde muchas veces tenemos momentos muy hermosos, pero también llega un momento álgido en algún momento, y es importante abrazarlo y tener esa capacidad de resiliencia. Que además este programa, pues bueno, es una de las finalidades, ¿no? El acompañar en este sentido. Sí, Lore, totalmente de acuerdo contigo. Y antes de ir al corte, ¿sí? Nada más decirles, invitarlos, así como dijo Lore, yo de mi parte invitarlos a que vean este programa, este mensaje que tenemos para ustedes esta mañana, desde el punto de vista de que Jesús ha sido y será siempre un personaje que promovió la paz y el amor. Independientemente de las creencias de cada uno de ustedes, recuerden, siempre hay personajes importantes en el mundo, en la vida, que aunque no estén presentes, cuando terrenalmente estamos nosotros aquí, esa conexión que hay con el universo, siempre va a llevarnos a sentir esos mensajes de amor y de paz cuando nosotros nos abrimos a eso. Y esa es la invitación. Y la verdad, lo siento, lo digo, porque en ocasiones no quieren hablar nada de religión, no quieren saber esto. Véanlo como un personaje que fue como nosotros y que promovió la paz y el amor. Y es un personaje que ha estado a través de muchos años. ¿Qué les parece, queridos cibernáutas? Bueno, pues regresamos, Amalia. Sí. Estamos entre amigas y un café. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, hola, ya regresamos y miren quién está aquí. Si gustas hacer tu silla un poco para acá, mi querida. Pati, ella es Pati Barosio. Sí, ¿verdad? Así es, Pati Barosio. Pati Barosio. Y Vázquez por parte de mi mamá. Barosio, sí, sí. También, ¿verdad? La mamá merece toda la presencia. Ella es licenciada en catequética y maestra en ciencias de la educación. Así es. Y una persona que irradia esa tranquilidad, esa dulzura que necesitamos para hablar de estos temas. Claro. Muchas gracias. Y pues, bienvenida. Antes, déjame darles el número de teléfono a nuestros cibernautas, porque aunque no estamos en vivo, ya se los mencionamos, quedaron grabados para que ustedes los escuchen en la Santa y en la Pascua. Y entonces el teléfono es el 3313-17-280113. No les vamos a contestar posiblemente de momento su mensaje, pero cuando haya la oportunidad haremos mención de su presencia. Y va con todo el cariño para ustedes. Y antes de empezar la entrevista, ¿nos ponemos tantito incienso, mis queridas colegas? Bueno, empecé yo primero para ya luego cerrarlo rápidamente, mientras yo leo aquí, pues que el incienso, para decirlo tal cual, porque está muy bien aquí, promueve estados elevados de conexión espiritual y niveles más altos de conciencia y sensibilidad. Si ustedes lo inhalan, pues, y son receptivos a los efectos de este aceitito, pues se sentirán, para empezar, más tranquilos. Y dice, dice una frase, la Semana Santa es tiempo de convivir y recordar a familiares y amigos, para empezar. Esa es en la parte, digamos, terrenal. Pero vamos a ver qué nos dice Patti, desde el punto de vista que ella maneja muy bien. Sí. ¿Qué es la Semana Santa, no? ¿Qué nos dice eso? Claro, claro que sí, con todo gusto. Para mí la Semana Santa, pues, es un periodo en donde nuestra fe, mi fe, pues, se pone al ciento por uno, ¿verdad? Porque es donde nuestro Señor Jesucristo dejó su vida por nosotros, dejó su vida, dejó su mandamiento del amor y del servicio. Entonces, para mí esto es algo muy significativo. Siempre, de repente, se pone la situación de que, pues, es que murió. ¿Cómo vamos a celebrar su muerte? Es triste. Pues, sí, es triste su muerte, pero a la vez resucitó. Entonces, nosotros como católicos cristianos debemos de vivir eso, la alegría de que volvió, resucitó, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la Semana Santa. Algunas veces, pues, dicen Semana Santa, tiempo de vacaciones, ¿verdad? Casi por lo regular. Pero no, vamos viéndolo que todos estos días son muy, para nosotros, muy significativos en nuestra fe. Quizá de recogimiento, de introspección, de análisis, de como bien señalabas, Amalia, de reflexión. Sí, sí, porque, Pati, perdón. No, continúa. Sí, lo que dices tú de que vacaciones. Sí, en este mundo tan rápido que estamos viviendo, también merecemos un rato de diversión. Pero si logramos un equilibrio entre lo que es la diversión, el placer, y por ahí también metemos un espacio para esta reflexión que mencionas, pues, creo que nos sentiríamos más integrados. Así es. Y es un tiempo en que, aunque nos vayamos de vacaciones o salgamos a algún lado, podemos. Yo recuerdo, dejen comentarles esto, mi suegra, estábamos de vacaciones y el viernes, que ya hablaremos de eso, a las tres de la tarde, que era cuando muría nuestro Señor Jesús, nos ponía a rezar el credo. Entonces, estuviéramos donde estuviéramos, estábamos rezando. Entonces, sí se puede, sí se puede conjugar las dos situaciones, ¿verdad? Así es. Entonces, pues, bueno, el lunes, el martes, pues, empezamos desde el domingo de Ramos, en donde, pues, se recibe a Jesús en aquel tiempo, en Jerusalén, se recibe con las palmas. Entonces, ahora, leyendo en estas situaciones, este, me doy cuenta que las palmas escogieron esa planta, que porque tiene larga vida, fíjense, yo no sabía eso. O sea, yo decía, bueno, pues, a lo mejor en aquel tiempo había muchas palmas y por eso, ¿verdad? Con la palma. No, pero tiene su significado. O sea, la palma tiene larga vida, no se, no se seca rápidamente. Entonces, por eso escogieron, por eso su entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, después de haber tenido esa, esas vivencias en el desierto, entra con esa, con las palmas y lo vitorean y dicen, llegó el hijo de David, y ahí va entrando, ¿sí? En este momento de, de, con los niños, es, es, es un momento, porque a veces la muerte es, no, cómo explicarla, ¿verdad? Pero este momento de alegría es muy significativo para los niños, para nuestros hijos, o los que tengamos en el catecismo, los que tengamos por ahí cerca, porque podemos enseñarles la alegría que es nuestro Señor Jesús. Excelente. Y si nos vamos a lo que representa como tal la Semana Santa, como bien dices, inicia el Domingo de Ramos, quizás si nos vamos con el Jueves Santo. Con el Jueves Santo, sí, porque, bueno, está el domingo y luego viene el lunes, martes, miércoles, que aparentemente no sucedió nada, ¿verdad? Pero sí sucedió. Porque en esos tres días fue cuando Jesús estuvo del rey Herodes y luego a Pilatos y que decía, no, que yo lo condeno, no, que ustedes. Ese fue un momento triste para él, que iba, ahora sí, de un lugar a otro. Pero en Jueves Santo, ese es un día, ahora sí, dentro del triduo pascual, que es jueves, viernes y sábado. Entonces, el jueves, pues ya tenemos, hay tres situaciones en el jueves que suceden. Lo que es la Eucaristía, donde nos deja él, cómo celebrar la Eucaristía que hacemos nosotros todos los domingos o día a día. Y también esa parte del lavatorio de pies. Uy, para mí eso es, aparentemente dice uno, ay, pues el sacerdote lava los pies, sí, pero es que ahí podemos ver el gran amor, como lo mencionaban al inicio, que nos tiene Jesús y que le estuvo a sus discípulos, ¿no? Porque les lavó los pies por amor. Y la humildad. La humildad que él temía. Si recuerdan ustedes cuando Pedro le dijo, no, 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 ¿cómo me vas a lavar tú a mí los pies, verdad? Y le digo, sí, dice, si yo no lo hago, tú no entrarás al reino de los cielos. Entonces, ¿no? Pues sí. Entonces, es una parte muy importante, el lavatorio de pies, es ver el amor que nos da Jesús, el servicio hacia nuestros hermanos en el jueves santo. Y también, pues, la, la, este, del sacerdocio. Ahí es donde empiezan, este, o los sacerdotes, que tanto nos ayudan y que tanto están presentes. Así como la última cena. La última cena también es cuando él, pues, es cuando instituye la Eucaristía, ¿sí? Que dice, yo estaré con ustedes todos los días. Y decían ellos, pues, ¿cómo, verdad? ¿Cómo? Pero ahí está, en la Eucaristía. Sí, hace un momento decías tú de celebrar la muerte. En tanatología se usa mucho el término de honrar la muerte y la vida de la persona. Y creo que con todas estas celebraciones que hay en la Semana Santa y de Pascua, es eso, ¿no? Honrar, honrar esa memoria como lo hacemos con nuestros seres queridos cuando se van. De acuerdo también a sus vivencias. Así es. Y a lo que nos dejaron. Y, pues, Jesús, como personaje, como ser humano, como hijo de Dios, ustedes tomen la frase que necesiten para entenderlo. Nos deja eso. Mucho amor, humildad. Humildad. Y paciencia. Porque ahorita que menciona, Patti, de que Jesús andaba, que justicia aquí, lo condenaban acá, esto. Es lo mismo que estamos viviendo, desafortunadamente, en estos tiempos. Lo voy a mencionar, ni modo. Para eso también es estos temas de Jesús, de Dios. La gente pide justicia en estos momentos también. Sí. Entonces, con la esperanza y con la fe, en los casos que practiquen la religión, pues, seguir luchando para que este mundo sea mejor. Claro. Y viendo él lo que él sufrió, lo que él padeció, pues, lo que él cambió, el mundo. Entonces, ahí podemos tener nosotros la esperanza, ¿sí? La esperanza de que vendrán tiempos mejores. Así es. Ok. Y si nos vamos, ya lo que sería, bueno, hablabas también de lo que sería el estar orando, en este caso él, en el huerto de los olivos, que es cuando llegan y... Sí, en la noche del jueves, sí, que él está, pues, yo me imagino, o sea, el temor, el miedo, o sea, yo no creo que, o sea, él sabía lo que iba a pasar, entonces sufrió, oró, lloró, ahí es donde se lloró lágrimas de sangre, porque se... y le decía a su padre Dios, si es posible, este, aléjame esto, que no pase yo este cáliz, pero sabía que tenía que suceder. Y se entregó. Y se entregó, así es, entonces, pues, también nosotros en las dificultades también tenemos que a veces enfrentarnos para poder salir adelante, ¿verdad? Pero él salió, él salió, y entonces, pues, ya viene el Viernes Santo, ¿verdad? El viernes, que es el viernes, pues, el punto, el centro de toda esta, de toda esta semana, y que él sabía lo que iba a suceder. Este, aquí yo también quiero pensar en la Virgen María, ¿verdad?, en Mamá María, lo que debió de haber estado sufriendo en ese momento, ¿verdad?, del Viernes Santo. Y, pues, él se dispuso, y dijo, pues, aquí estoy, padre, y, pues, a cambiar el mundo, y sí lo cambió, ¿verdad? Y viene, pues, obviamente, lo que es los interrogatorios con el rey Herodes, con Pilato, viene también la flagelación, la coronación. Digo, para aquellos que no conocen esta parte, pues, también ponemos en contexto, la coronación de espinas, y, pues, la crucifixión. Así es, esa corona de espinas que hablabas al inicio, pues, sí, todos tenemos nuestra corona de espinas de repente, ¿verdad?, pero, pues, él aceptó, y como aún lo vemos así con sus gotas de sangre, que él, y todo porque, pues, la gente que estaba a su alrededor, pues, no quería ver el amor que había en Jesús. Ellos lo veían como un, pues, como un ataque, ¿verdad?, como algo, algo que iba en contra del imperio. Exactamente, los celos políticos, vamos a poner, ya que en los terrenos actuales temían de que, como le decían, que era el nuevo rey, y eso que lo yera el César, pues, era muy peligroso. Sí, no, no, y pues, no, o sea, no era posible que hubiera otro, ¿verdad? Y como ven, queridos cibernautas, un ser terrenal que pasó por todo eso, pero gracias a esa conexión divina que había como creador. Sí, pudo soportar, y en ese momento toda la gente que estaba ahí a su alrededor reconoció que él era, que sí, en realidad era el rey de los judíos, ¿verdad?, era el hijo de Dios, pero todo lo que tuvo que sufrir, como tú dices, la flagelación. Y vivir ese viacruz, ¿sí? Sí, no, no, ese cargar, esa cruz, que en algunas ocasiones es que pesaba como 30 kilos o así, entonces fue tremendo. Pero también quisiera yo ahí comentar cómo en el camino de la cruz mucha gente se convirtió, mucha gente reconoció que él era el rey del amor de que en ese tiempo. Y sí, el viacrucis, de hecho, es muy representado, bueno, cada, cada, este, ¿cómo se puede decir?, pasaje, ¿no?, que tú has mencionado ahorita de, el lavatorio, ¿cuándo fue el lavatorio? El jueves. El jueves, ahí mismo fue cuando la última cena. La última cena, sí. Eso se representa, para los que no están muy enterados en esto, en las iglesias, no en todas, pero sí parece que en la mayoría, ¿verdad? Sí, yo podría decir que en todas, inclusive hasta el Papa Francisco. O sea, es increíble verlo haciendo este lavatorio de pies al Papa Francisco. Ahorita malito, pero bueno, sí, así es. Y luego ya este viacrucis del que están hablando, y hay varios lugares de la República, en el mundo quizá, yo te voy a hablar de lo que sé más o menos aquí en México, hay lugares muy específicos donde se hace viacrucis de una manera tan viviente que también se cuestiona, ¿verdad?, por qué tiene que ser así, pero bueno, hay algunas creencias demasiado arraigadas y que forman parte de la cultura. Sí, aquí en México el de Iztapalapa, precisamente, que es el número uno, digámoslo así. Sí, es muy popular ese. Y aquí en San Martín de las Flores, que es el segundo más importante a nivel nacional. Nacional, ajá. Entonces, también aquí en Jalisco lo podemos vivir. Para aquellos que no pueden viajar a Ciudad de México, también aquí lo tenemos. Y hay muchos lugares, es nada más, quizá no tan importantes, que resalten como lo estás diciendo, Lore, es buscar y en algunas iglesias también existe esa procesión. Hace dos años iniciaron en el paseo Fray Antonio Alcalde, hicieron un viacrucis extraordinario, a mí me tocó antes de la pandemia. Después de la pandemia, pues se suspendió un poquito, pero creo que se va a volver a retomar, por los que ya viven aquí en Guadalajara, ahí pueden ir al... Ay, yo no sabía eso, es que están pendientes. Así es. Y luego, ¿qué sigue, mi querida Pati? ¿Qué sigue después de esa muerte, de sufrir? Sí, de ese darse cuenta cuando él muere, que dicen, reconocen que es el hijo de Dios, pues se queda todo en calma, ¿verdad? Cuando ya lo bajan de la cruz, mamá María lo recibe en sus brazos con aquel dolor. En la noche del viernes se celebra el Rosario de la Dolorosa, que es el sufrimiento de la Virgen María. Y ese sábado se conoce como el sábado santo, sábado de gloria, en donde todo está en calma, porque Jesús está muerto. Jesús está ahí, dentro de esa, en esa cripta. Y quizá precisamente la marcha del silencio. También, así es, la marcha del silencio. Es que es impactante. Sí. Yo la vi en Morelia. Ajá, también que vamos, por ejemplo, acá en mi parroquia se realiza por la colonia, con velas, o sea, no se puede hablar, no se puede, o sea, porque estás, pues estás de luto. De hecho, en ese momento, la Virgen María de Negro, porque está de luto. Pero, pues, transcurre un sábado, ¿verdad? Un sábado así, que es cuando dicen también que Jesús bajó a los infiernos y que, pues, estaba en ese proceso de la resurrección, todavía no llegaba. Pero ya el sábado, el sábado santo, ya con la, con la vigilia pascual, que es donde ya viene la resurrección de nuestro Señor Jesús, en el domingo de Pascua, el domingo de resurrección. Normalmente, en tiempos pasados, siempre el sábado era el día de descanso, y ahora algunas personas se preguntarán, ¿y ahora por qué el domingo? Pues, precisamente en domingo, porque es el domingo en que, el día en que resucitó el Señor. Entonces, por eso ahora ya no es el sábado, el día del descanso en el Antiguo Testamento, ahora ya es el domingo de resurrección. Sí, correcto, por eso es sábado de gloria, y que también es la vigilia pascual, para celebrar precisamente, tarde y noche, lo que es el anterior a la fiesta, ¿no? Precisamente de la resurrección. Sí, la bendición del fuego nuevo. Exacto, el agua. El agua bendita, porque ahí también, las promesas bautismales, todos volvemos a, yo ahí me siento otra vez, así como que me están bautizando, ¿verdad? Porque pasa el sacerdote, todo eso. A veces para los niños esto es difícil, porque, por ejemplo, la vigilia pascual es larga, es un proceso de dos horas, dos horas y media, y a veces los niños, ay, así, pero pues también tenemos que darles a entender todo lo que sucede. Y cuando eso ya lo entienden, ya lo ven de diferente manera, ¿verdad? Ya es alegría. Sí, sí, ese es un reto que tiene ahorita la iglesia católica, de atraer a los niños y a los papás de los niños a que vivan eso entendiendo y sintiendo qué representa. Qué representa. Y poco a poco empezar a retomar esa, esa celebración. Y esos valores. Sí, esos valores. Sí. Y cada quien, de acuerdo a lo que sienta, a lo que crea, pues con la profundidad que lo desee, ¿sí? Pero no olvidar que hay seres de paz, de amor, y que Jesús es uno de ellos. Así es. Hay momentitos, muchas veces, es que yo no los voy a llevar a todo eso, pero hay momentitos que nosotros en nuestro hogar podemos hacer el significado. O sea, decir, en este día sucedió esto, en este día la alegría que Jesús resucitó. Así como murió el viernes y que fue tristeza, el domingo resucitó. Sí, mira, yo recuerdo, Pati, cuando era niña, que pues yo me crié muy de cerca con mi abuela y ella era de la iglesia y me llevaba a todas partes. Y este, el viernes, de repente, no había música en mi casa. Sí, ya traían ahí el radiecito, porque sí tengo mis años, queridos cibernautas, pero ya había radio y ya había tele, ¿sí? Entonces, no se prendía durante un buen rato, porque estábamos de luto. Y, bueno, yo lo aceptaba porque mi abuela me lo explicaba. Lo comentaba. Es que estamos ahorita sintiendo la muerte de Jesús. Como ella me llevaba a todos lados, yo entendía que eso era. Yo veía. Sí. Y ahora, pues, ya no hago eso. Ya no más digo, abuelita, pues, por ti, por ti. Y ya rezo lo que. O a lo mejor un regocijo, o sea, o una estar así como en oración un momentito y con eso, pues, es válido, ¿no?, recordarlo. Porque sí es importante, bueno, adelante, adelante, recordar, honrar, recordando esos momentos dolorosos, pero no olvidar esa parte alegre que acabas de mencionar, esa parte bonita que en México, como que de repente en los humanos quedamos con la parte triste y no mostrarnos la alegría de esa resurrección. De que, sí, de que renació, no, no renació, es re, este, resurre, resucitó. 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 Sí, inclusive ese mismo día, pues, se canta esa canción, ¿verdad? Resucitó, resucitó, este, aleluya. O sea, sí, sí, es muy. Y resucitó significa, pues, que el amor aquí está, queridos señor Hernández. Entonces, él se fue, él se fue físicamente, pero el amor se quedó y eso es resucitar, que haya el amor aquí presente. Y eso nos da vida. Nos da vida. Sí, porque cuántas veces nosotros en los sufrimientos sentimos que ya no podemos, pero viendo él que dio su vida y todo lo que sufrió y lo pudo, y lo hizo, entonces alguien de repente decía, pues, es que él es Dios. Pues, pues, sí, él es Dios, pero nos dejó todo ese ejemplo para que nosotros también podamos, podamos. Quizá no lleguemos a esas grandes ligas como llegó Jesús, ¿verdad? Pero algo podemos tomar de ahí. Sería muy sorbente. No, olvídate. No, pues, no, no es posible, ¿verdad? Sí. Pero también, este, pues, nuestras penas y nuestras tristezas, pues, no son como las que. Con todo respeto, mi querida Pati, pero hay que motivar el que tomen lo que necesita. Así, exacto, así es. Y que nos apeguemos un poquito. Por supuesto, la familia es fundamental en cuanto a llevar a cabo estos rituales y vivir estos valores, ¿no? Y también acercarnos a la iglesia de la comunidad, en donde se vive la Pascua juvenil. También. A mí me encanta porque mis hijos, bueno, los hijos grandes, se han acercado. Todo lo hacen ellos, lo disfrutaban muchísimo. Ahora mía, mi niña chiquita, pues, también está justamente en la preparación para la primera comunión. Y también le toca vivir muy de cerca. Y está contenta con esto. Y les cambia el modo de pensar, ¿verdad? O sea, se animan. Sí, así es. Sí, es que esto nos vuelca el corazón a otra cosa, recibir ese amor que nuestro Señor Jesús nos dejó en estos días de sufrimiento. Así es. Y, pues, bueno, ya es el domingo, ¿verdad? Estamos en el domingo de resurrección. Y después, pues, viene la semana de Pascua, ¿verdad? O sea, la alegría en donde aquí a mí se me hace un momento muy importante. Porque es el momento en donde Jesús está con sus discípulos. Entonces yo digo, ay, Jesús está aquí, está con nosotros, ¿no? Entonces es después de eso que viene la semana, la semana de Pascua. Entonces es un momento de alegría también. De que sí sufrió y pasó todo eso, pero ahora está con nosotros. Y eso es lo que hay que también nosotros festejar y celebrar. Y tratar de entender también, bueno, yo recuerdo, así como Amalia, en la infancia que mi madre la cuaresma la vivía y nos hacía a nosotros como hijos también vivirla en el sentido de guardar. Ella decía, ok, quizá hay a quien le represente un sacrificio, pero en realidad es un acto de amor muy grande, ¿no? Hay aquellos que, por ejemplo, en la cuaresma dejan de beber o dejan de comer carne. O de tomar coca. Exacto. O de tomar café. Así es. Y bueno, es un acto de amor muy grande, primero obviamente pues para sí mismo y en consecuencia para vivir en gozo. Sí, son momentos de cambio, de reconciliación, de oración, porque también hay momentos en que digo, bueno, si estamos en este momento de cambios, pues que nos ayude con la oración. Entonces los viernes, pues meterse uno un poquito a decirle, señora, aquí estoy, ayúdame por dónde voy, ¿verdad? Y vaya que sí se hacen muchos cambios en este tiempo. Sí, si lo quieren ver, queridos cibernautas, como platicar, ¿verdad? Con la energía, con el universo, con Dios, decretando, agradeciendo, ¿por qué no? Agradeciendo y pidiendo al mismo tiempo, ¿sí? Y se puede, cada quien denle el enfoque que quiera darle sin olvidar que todo esto está relacionado con el amor, con la paz y que está relacionado con este personaje llamado Jesús, al que los que somos católicos seguimos, amamos y creemos en toda la experiencia que ha quedado escrita en la Biblia. Sí, en las Sagradas Escrituras, así es. Esto de la pasión está en todos los evangelios, o sea, está en el evangelio de San Lucas, San Mateo, en todos está, cualquiera que ustedes tomen, inclusive por aquí traigo anotado, que en Mateo está en el capítulo 26 y 27, en San Marcos en el 14 y 15, en San Lucas en el 22-23 capítulo y en San Juan en el 18 y 19. Ahí está, cualquiera pueden tomar el evangelio y ahí está la pasión de nuestro Señor Jesús. Les platico que yo he tenido oportunidad de convivir con una familia italiana, ¿sí? Y resulta que en un tiempo de semanas antes de Pascua tuvimos la oportunidad de ir para allá a visitarlos y resulta que empiezan a platicar y empiezan a que la Pascua es la Pascua, ¿sí? Yo dije, bueno, en México, pues, la Pascua, pues, Felices Pascua, ¿verdad? Yo no sé, ni siquiera se dice Felices Pascuas. Es la semana de Pascua. Y empiezan a entregarnos unos huevitos de chocolate, ¿sí? Y venían huecos de adentro y lo abrías y ya dependiendo de la edad de la persona, pues, se tenía el cuidado de que el regalito correspondiera a tu edad, ¿no? Y de los niños, obviamente, eran cosas, juguetes, ¿no? Y es lo que ellos, a mí me tocó ver cómo celebraban la Pascua. Comen cordero, cenan un cordero, se hacen una comida, cena, y luego esos huevitos, ¿no? Entonces, me pareció tan bonito y dije, qué bonito estar festejando esta alegría, esta resurrección de Jesús, como bien decimos, después de que pasó ese diacrucis, ¿sí? Y que dije yo, qué bonito. Y actualmente, pues, en familia está integrado mi yerno, que es italiano, y festejamos la Pascua de alguna manera, como a él, como lo festejan allá. Y, bueno, nos sentimos también ya con otra forma de estar celebrando. Sí, sí, porque, pues, nosotros en la Pascua es simplemente, pues, ya, que ya podemos comer carne todos los viernes o ya, y no hacemos otra cosa como los huevitos de Pascua, pero es muy buena. Que sea promovido ya más aquí, ya ves que los mexicanos, lo que nos gusta de otros lados, lo traemos. Y mientras sea bueno, pues, bienvenido, ¿no? Así es. Y, de hecho, queridos cibernautas, buscando frases para ustedes, se puede decir, felices Pascuas, que los días estén llenos de alegría, solidaridad, comprensión, y muchas bendiciones. Es como nos podemos saludar en Pascua, ¿sí? Entonces, desde ahorita les decimos eso a ustedes de todo corazón. Así es. Recordemos cuando Jesús se presentó a los apóstoles ya después de su resurrección, y que ahí fue también con los apóstoles que ellos dijeron, sí, creemos en ti, que les enseñaba sus manos, el costado, este, Santo Tomás, que decía yo hasta no ver creer, ¿verdad? Y lo vio. Entonces, todo eso a nosotros nos trae, este, una gran felicidad, una gran alegría de decir, Jesús se queda con nosotros, Jesús vive con nosotros, Jesús comparte, este, así como compartimos la alegría de que está, resucitó, ahora, pues, Él está con nosotros en todo momento, ¿verdad? Eso es lo que la Pascua nos debe de traer, esa, esa resurrección de nuestro Señor, esa alegría. Y eso, sí, no, no, adelante. No, les iba a comentar que, este, pues, fueron 50 días en que yo me imagino, digo, que Jesús estuvo con sus apóstoles, yo digo, pues, ahora estarás conmigo, Señor, aquí con nosotros, ¿verdad? Con todos, o sea, celebrar eso de que Él esté con nosotros y ya veremos después ya su ascensión de todo al cielo y todo, pero, este, cuando esté con nosotros, o sea, es disfrutarlo y vivir esa felicidad de que Él, pues, dio la vida por nosotros, nos enseñó ese mandamiento del amor. Yo creo que todos hemos tenido la pérdida de seres queridos y es hacer un símil de, en la magnitud que corresponde en cada caso, pero es cuando recordamos la muerte de un ser querido y que se nos dejó muchas vivencias, nos dejó cosas buenas, con, con esas espinas, esas flores que vivió en su camino, pues, es estarlo recordando y sentirlo, como lo dice Patti, con esta, si ustedes estuvieran aquí viéndola de frente a mi querida Patti, esa alegría, esa energía, esa luz, esa es la palabra, que ella desprende cuando lo dice y nos contagia, nos contagia, y, y, y es, es lo mismo, si ustedes recuerdan a su ser querido, así, así lo van a sentir, entonces, es, cuando amamos a una persona, pues, así la vamos a recordar. Así es, y, y se queda con nosotros. Y se queda con nosotros, justo es lo que. Sí, está presente siempre. Así es, se queda con nosotros, este, si yo, ahorita que dicen eso, los angelitos, este, tuve la, pues, un angelito, un nieto mío, este, se fue al cielo, y este, pero ya eso, como hace diez años, y aún así, o sea, pues, lo recordamos, yo sí siento su presencia, la alegría, o sea, eso es lo que tú dices, o sea, aunque no estén, pero se quedan con, con nosotros, eso no sé, no lo enseñó nuestro señor Jesús, ¿verdad? Que parten, pero están en otro lugar, pero no, no dejan de estar lejos, y, y nosotros no dejamos de sentirlos, porque sí se siente su presencia. Sí, yo también tengo un nieto que, aunque no nació, pero existió. Así es. Y lo recuerdo, lo recuerdo. Sí, sí, es parte de la familia. Sí, 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 y ya ves que cuando estudiamos el árbol familiar, este, viva, lo viva, tiene que estar ahí, sí, tiene que estar ahí, y creo que el amor justo que sentimos por estos seres que no conocimos, o se fueron muy pronto, o convivimos con ellos, pues es lo que nos deja. Nos une. Y nos une, y nos hace vibrar, Lore. Es una conexión con lo divino. Sí, definitivamente. Sí, por ahí tú nos das algunas sugerencias. Ah, sí, para vivir. Para vivir la Semana Santa. Sí, son unas sencillas sugerencias que pueden hacerlo, porque, por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, pues no pudimos salir a todas las celebraciones, pero muchas veces, aunque ya no estamos, ya podemos salir, este, en nuestros hijos, o nuestros nietos, o nuestra familia no nos acompañan. O sea, podemos nosotros, en nuestra casa, hacer nuestros altares, poner, por ejemplo, el domingo de Ramos, este, las sagradas escrituras en el pasaje donde, este, va llegando Jesús triunfante, y poner esas palmas, o sea, adornar ahí nuestro, un rinconcito, y miren, este, los, los hijos se dan cuenta, y, y preguntan, ¿y eso por qué? Y ya con eso, es una gran bendición, o sea, ya tú les puedes platicar qué sucedió, entonces, es en el domingo de, de, de Ramos. Igual, este, si ustedes no pueden ir a su, a su parroquia, al Viacrucis, pues, hacerlo ustedes en casa, hay muchos, este, dibujos en, en, pues, en internet, en toda la, que pueden inclusive dárselos a los niños, a ver, tú me vas a dibujar esta estación, tú esa, son quince, catorce, y la última, quince estaciones, que pueden ellos ir dibujando, y les podemos ir contando lo que sucedió. Y eso es una manera de, de, de darles a conocer esta, esta Semana Santa. Entonces, este, pues, eso sería una, una situación. La otra pudiera ser, pues, seguir todo lo que es el proceso en tu parroquia, ¿verdad? También, pero a veces no se puede, pero en, en tu casa lo podemos hacer, e ir platicando, y en las Sagradas Escrituras viene ahí, y ustedes lo pueden, lo pueden hacer. Yo hace un año, este, así hice la representación, y los niños dibujaban, estaban más pequeños, mis nietos dibujaban, y preguntaban. Entonces, esa es una manera de, de vivir la Semana Santa, y hacerlo en familia, porque muchas veces, yo, por ejemplo, en este día dije, bueno, yo el sábado, este, el viernes me voy al Viacrucis, y dije, ¿y yo sola? Pues, no, hay que ver quién me va a acompañar, quién va a ir, ¿verdad? El abuelo, los papás, es, pues, todos, ¿no? Los vecinos, los vecinos, sí, ahí también se demuestra, creo que una parte importante de, de celebrar en parroquia, este, este Viacrucis, es esa convivencia con los vecinos, con tus amigos, con, con el mismo sacerdote, porque muchas veces se da, es que yo no conozco al sacerdote, pues, en ese momento es verlo, y miren, sí se dan muchos cambios, sí entra Jesús en nuestro corazón, cuando vamos viendo y leyendo toda la pasión, y cada una de las, de las estaciones. Entonces, pues, yo los invito, oja, este, que lo puedan hacer en sus parroquias, si no, a veces, ahorita ya, hasta en las redes, en las redes, este, sociales, este, hay muchos, podemos ver hasta el de México, tenemos, este, ya, sí. Sí. Verlo, este, es una manera de, de disfrutar, de ver, de gozar, pues, de gozar por la resurrección, ¿verdad? Porque lo otro, pues, no es de gozar, pero es de, de compartir con nuestro Señor Jesús. Otra cosa que, eh, yo quisiera compartirles, es, por ejemplo, la noche del jueves al viernes, cuando Jesús, cuando Jesús está orando en el huerto, ahí, por ejemplo, podemos nosotros acompañarlo, o sea, también estar en, en, en vela con él, y eso, híjole, te cambia la vida, estar con él, en ese momento, en decir, es, él estuvo sufriendo y ahora estoy yo, entonces, este, es una, o sea, es, es estar con él, en estar viviendo esta, esta situación del jueves al viernes. Sí, y quizá para los que están enfermos, o que son adultos mayores, que no pueden salir, también quizá un elemento clave podrían ser las películas, en donde hay algunas muy buenas, otras, digo, al final de cuentas todas son buenas, pero algunas son más intensas que otras, entonces, en ese sentido, sí, elegir una muy buena película con esta temática, y acercarla para aquellos que no pueden ir a vivirlo, pero que en realidad lo vivan en casa. Sí, porque yo he visto algunas que, ay, no, o sea, es, es tan, tan doloroso. Se ve tan, tan doloroso, tan real, que no lo, no lo soportas, ¿no? Claro. Entonces, este, sí, como tú dices, buscar una que digas, eh, aquí, y ahí. A mí me gusta mucho la película, y se la recomiendo, casi siempre la pasan en televisión abierta. Ah, ay, se me fue ahorita el nombre, pero es donde sale, eh, hace mucho hincapié en los leprosos, que sale la mamá y la hermana. ¿La de Mel Gibson? Eh, ¿sí, verdad? No, es más, más, más atrás. Ah, y ahorita me acuerdo. Ajá. Pero los cibernáutas, ¿sí? Y casi siempre aparece. Como comentas eso de los leprosos, ¿no? O sea, como Jesús, a un enfermo sello, se acercó a las personas, les dio su, su, este, o sea, los tomaba en cuenta cuando en aquel entonces, pues, hasta los mandaban a vivir fuera, ¿verdad? Sí, ¿no? Y ahí se ve en la película que están en unas cavernas ahí escondidos, y Ben-Hur, Ben-Hur, ¿sí, verdad? Sí, quizás puede ser. Ay, qué bueno que me acordé. Y el artista sí es una persona mucho más, sí, antes que el de Mel Gibson. Sí, 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 que el de Mel Gibson. Ay, no, ese, como dicen, es dolorosa esa película, ¿no? Sí, sí, pero, y es muy larga la película, pero como que cubre todos esos aspectos de, de fortaleza, de amor, y de injusticias, tristemente. Y de injusticias, sí, sí. Y de lo que es la vida, de lo que, como bien dijo Lorette desde el principio, flores y espinas. Flores y espinas, sí. Y la vida así es, y aunque se oiga muy fácil, es lo que tenemos y es lo que vamos a vivir. Ah, sí, y hacer oración también a Amalia, a Pati, por supuesto, quiero mencionar hoy, para todos los migrantes que, que lastimosamente, pues, murieron. Y que sufren fuera de su casa. Sí, claro. Y para sus familias, para todos, para nosotros, incluso como sociedad, que nos damos cuenta cómo el ser humano puede ser capaz de tanto, ¿no? Y con los niños quizá también vale mucho la pena, además de, como bien lo hemos mencionado ya en el programa, de acercarnos y vivir la, lo que es la Santa y la Pascua, la cuaresma como tal. Quizá cuando estemos en un semáforo, Amalia, Pati, darle a los hijos una moneda cuando se acerca un migrante, precisamente, un inmigrante. Yo lo hago todos los días con Mía, por Sam's, que estamos en Tlaquepaque, normalmente está una familia de ellos. Cada vez que pasamos por ahí, Mía abre mi cartera y saca un billete y se lo dan los señores. Entonces, también es una manera de estar en comunidad con Dios, porque a través de las obras que podamos hacer, es estar en armonía y, sobre todo, enseñarle a los niños esta parte, la valiosa. Y la sensibilidad. Y lo mínimo, por ponerle un nombre, pero no es tan mínimo, si no puedes darle, no quieres darle, pero lo ves, bendícelo. Bendícelo y envíale todo lo mejor para que su vida pronto se arregle. Sí, cambie o puedan seguir adelante, ¿no? Hay veces que ve unos niños de tres, cuatro años y ahí ya, sí, es muy triste. Sé que no tenemos la capacidad para resolver los problemas de todos, pero si nos conectamos todos en un mismo sentido, una misma intención, creo que podemos lograr mucho. Y que la fuerza de Dios nos dé eso. Sí. Porque hemos hablado de esperanza y esperanza no es sentarnos a ver qué va a pasar. O a ver qué van a hacer los demás, ¿verdad? A ver qué van a hacer los demás. La esperanza es que se va a lograr lo que yo quiero haciendo lo que a mí me corresponde, ¿sí? Así es. Y hay que ver qué es lo que me corresponde según el lugar donde esté. Así es, sí. Y poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Sí, y como ya casi nos vamos a despedir. Mejor el granito de mostaza. Ah, bueno, también. Porque es el granito, ¿verdad? Exacto, es como dicen, ¿no? Si tuvieras fe. Como un granito de mostaza. Exacto. Así es. Vamos a ver que tengo por aquí una frase que, pues yo, como siempre, buscando las frases optimistas, ¿verdad? Claro. Y aterrizadas a los momentos que estamos viviendo, impregnado de todo lo que aquí ha dicho maravillosamente nuestra invitada, ¿sí? Gracias. Con esa luz que nos está dejando, ¿sí? Dice, que Dios te conceda en Semana Santa un lunes de éxitos, un martes de triunfos, un miércoles de victorias, un jueves de esperanza, un viernes de paz, un sábado de fe, un domingo de amor y toda una vida de bendiciones, ¿sí? ¡Vean qué bonito! ¡Qué bella! ¡Excelente! ¡Gracias! Traducido, traducido esto, queridos cibernautas, a lo que necesitamos como seres terrenales para empezar a conectar con ese universo, con esa parte espiritual, ¿sí? Somos seres integrales, recuérdenlo. Y necesitamos esa parte. Y insistimos, Lore, tomen lo que necesiten, lo que les guste, lo que quieran, y lo que no, ahí déjenlo para el que lo quiera recibir. Sí, sí. Y yo les traje una pequeña frase también muy pícara, mi querida Amalia. Vamos. Vamos, vamos. En relación a las vacaciones, por supuesto. Ah, muy bien. El trabajo llena tu bolsillo, pero las vacaciones llenan tu alma. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque son momentos de convivencia, de disfrutar, de descansar, de pe... Sí, muy bien. Porque además Jesús no quiere hijos tristes. No. Ni apagados, sino siempre tener una luz y cada quien recupera su luz y la fortalece de diferente manera. Sí. Y si las vacaciones es una oportunidad, démosle esa intención, queridos cibernautas. Y de convivir con la familia, ¿verdad? Para empezar. Es muy importante, así es. Nos da esa alegría. Y de visitar los siete templos, quizás. Ah, sí, también en el lugar en donde es. Sí, ¿no? Es cierto, también esos siete templos que representan que pues Jesús iba de un lugar para otro, ¿verdad? Sí. Pero cuando nosotros hagamos y podemos hacer esas visitas, pues darle gracias a Dios, agradecerle, agradecerle todo lo que nos ha dado. Y comer capirotada y empanadas. No, Lore, muchas tareas, muchas tareas. Y huevitos, pues, de Pascua para celebrar. Y si no, con que nos deseemos felices Pascuas con todas las bendiciones. Exacto. Con eso tenemos. Pati, cada sábado hacemos un agradecimiento, ¿sí? Ajá. O decretamos, o agradecemos. Sí. Así, más fácil. Algo, algo. ¿Tú qué nos dejas como agradecimiento? Como agradecimiento. Para ti y para los demás. Para mí, ajá. Agradecimiento al Señor. Señor, yo todos los días en la mañana, al levantarme, le doy cuatro, cuatro cosas por qué agradecer. Yo les invitaría a cada uno de ustedes que antes de que nos levantemos, le agradezcamos al Señor por cuatro cosas. Y no porque muchas veces decimos, ay, por el nuevo día. No, porque ya vi a mi hijo, porque le puedo dar gracias, porque me dejaste, porque voy a ir al programa. Por ejemplo, el día de hoy le agradecí, gracias, porque voy a ir al programa. Otro día puede ser porque le doy gracias, pues, por la vida. Porque no podemos saber si al otro día puedes estar, por la vida. Y gracias por el sol. A mí, para mí, yo ver el sol tan grande y hermoso, me da una satisfacción y que me ayuda y me motiva a seguir. Son, miren, si se fijan, son cosas sencillitas, pero que eso, si tú te levantas con un buen ánimo, todo lo demás va a ser igual. Y lo que decimos aquí, Lore, bien intencionado, ¿verdad? Así es. Que vaya bien intencionado. Así es. Sí, y formas de agradecer hasta en la terapia, ¿verdad? Así es. Sí, cómo no. Sí, sí. Para que se expanda nuestra energía. Sí, así es. Muy bien. Pues, agradecer. Agradecerles a ustedes que estamos aquí, ¿verdad? Y esto del color que mencionas, Lore, de que el morado es una conexión, ¿verdad? Así es. Y luto al mismo tiempo. Por eso, otro detalle es de cómo las imágenes se tapan, ¿verdad? Exactamente. Para demostrar el luto que hay. Así es. Sí, de hecho, pues, en nuestra iglesia tenemos los colores. El verde, cuando es tiempo ordinario. El rojo, cuando son algún mártir. O sea, por ejemplo, ustedes se darán cuenta que el Viernes Santo, si el padre sale con su estola, será roja, porque fue el día que murió Jesús. El morado, que es en este tiempo de cuaresma, es el color morado. Por eso venimos de morado, ¿verdad? Y el blanco, pues, que es el de la alegría. En lo que es de Pascua, después todo eso estará de blanco. El verde, ¿qué dijiste que representa? Es en tiempo ordinarios. O sea, cuando no hay, no es ni Navidad, ni nada de eso. O sea, es tiempo ordinario. El padre, su casulla, su estola, todos los ornamentos del templo serán de color verde. Y así, morado. Pues, a la edad que tengo, Pati, te digo que hasta hoy sé por qué los colores. Y yo decía, ¿cómo elegirá el padre el color que se pone? Y es que acuérdate que el morado, Amalia, también es penitencia y vigilia. Sí, sí, sí. Bueno, ese sí lo he tenido muy claro, pero nosotros no, o sea, pero ya bien le estructuramos. Y preparación, porque también es cuando nos preparamos para la Navidad, ese también es tan de morado. Sí. Pues, qué bonito. Muchas gracias, Pati, por haber venido. No, pues, a ustedes, a ustedes que me invitaron. Un placer que nos hayas acompañado. Un honor y es tu casa. Gracias, entonces, no voy a salir de aquí, entonces. Sí, claro. Muchas gracias. Queridos cibernautas, este programa, como les dijimos, está grabado, hecho con el mismo amor, con la misma intención de los programas en vivo. Con la misma pasión. Con la misma pasión, como lo sintieron. Y compartan, compartan este programa si a ustedes les parece adecuado. Y nos pueden seguir viendo. Queda grabado en YouTube, en Guanatos FM News World. Está por Spotify, está entre Amigas y un Café, está por Solución y Evolución. Y, por supuesto, en nuestras redes personales. Así es. Gracias. Y los esperamos ya en vivo para el día, ¿qué sería? Es uno, ocho, quince, veintidós. Veintidós. Nos veremos ya en vivo. Y si no pudimos contestar en las vacaciones, porque vamos a hablar de vacaciones, ya el veintidós veremos quiénes nos escribieron en estos días de grabación. Y seguiremos compartiendo emociones de corazón a corazón. Y este fue su programa Entre Amigas y un Café. Gracias, Pati. Mucho gusto conocerte. Gracias, Valé. Gracias a la cabina. Gracias, gracias a todos. Este fue su programa matutino, Entre Amigas y un Café, donde compartimos temas del acontecer diario. Les esperan el próximo sábado, Lorena y Amalia, de corazón a corazón, compartiendo emociones.